Esta reescritura de la historia tiene como objetivo retratar un mundo bueno, democrático y liberal por el que supuestamente todos estamos luchando contra los malvados en China, Rusia, Corea del Norte y Venezuela. Hay un proceso, y no sé si esta es la palabra correcta, de embrutecimiento de los líderes y probablemente... Hola a todos. Hoy tengo una charla algo diferente para ustedes. Me acompaña otro YouTuber que tiene un podcast en español sobre geopolítica. Estaremos hablando entre nosotros sobre nuestro trabajo y sobre cómo nos estamos preocupando cada vez más, especialmente sobre Europa. Él está actualmente en Europa, mientras que yo estoy en Asia. Yo soy suizo y él es argentino. Su nombre es Ezequiel Luis Pistoletti, nacido en Buenos Aires. Ezequiel tiene dos maestrías en ciencias políticas y sociología y un doctorado en economía y ciencias sociales. Actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad de Buenos Aires y conferencista internacional con sede en Berlín. Además, trabaja como analista político en medios internacionales y es el presentador del canal de Geopolítica Crítica, Demoliendo Mitos Políticos, que estará vinculado a continuación. Ezequiel, muchas gracias por conectarte hoy. Hola, Pascal. Estoy muy contento de estar aquí. Hemos estado en contacto durante un par de meses porque trabajamos en un espacio similar y has utilizado algunas de las cosas que he traducido antes. Ambos coincidimos en que necesitamos hablar entre nosotros porque la situación en Europa está empeorando con esta espiral de escalada con Rusia. Europa está en peligro de entrar en un conflicto que muy fácilmente podría volverse nuclear. Estás en Alemania como extranjero, como argentino en Alemania. ¿Cómo percibes la reacción de Alemania ante la guerra en Ucrania? Sí, bueno. Permítanme comenzar diciendo que soy argentino y naturalmente tengo una perspectiva sudamericana sobre los asuntos políticos aquí. Sin embargo, he vivido en Alemania durante casi 20 años, por lo que estoy muy familiarizado con los medios y la sociedad alemana. Una de las primeras cosas que realmente me sorprendió con respecto a la guerra en Ucrania es la enorme discrepancia en la visión hegemónica y generalizada del conflicto. Hay una diferencia significativa entre las perspectivas alemanas y Euroasianas en comparación con las ideas del nord global y el sur global, o incluso la mayoría es global. La retórica anti-rusa aquí, que posiciona a Europa y al norte global como los únicos representantes de la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional contra dictaduras crueles y líderes malvados, no es prevalente más allá de unos pocos países, incluyendo Alemania, en el norte global. El sur global ve este conflicto de manera muy diferente. Su perspectiva no es necesariamente pro-rusa o anti-rusa, sino que lo ve como un conflicto político entre grandes potencias que necesita resolverse mediante la negociación. Desde un punto de vista neutral, esforzarse por la paz es la visión común de este conflicto fuera de la burbuja de los medios y la opinión pública alemana. También puedo decir que al principio me sorprendió cuando comenzó el conflicto. Durante unos meses parecía que toda la sociedad alemana se había sumido en una ola de propaganda completamente anti-rusa, rusofóbica y pro-occidental. Pero después de eso, creo que la gente se cansó. Empezaron a entender que hay una guerra en curso y que mucha gente está muriendo. Así que simplemente abandonaron el tema. Ahora lo que tenemos es una situación en la que la gente en la calle, no los medios de comunicación ni los políticos que permanecen en este ciclo de retórica belicista, está desinteresada. No tienen idea de lo que está pasando. Apenas quieren saber sobre estas cosas. Cuando hablas con ellos y mencionas la posibilidad de una guerra directa en Europa, o incluso una guerra mundial, y el posible uso de armas nucleares, responden con incredulidad. Dicen, no, ¿de qué estás hablando? Eso es imposible. Así que hay una disociación. Al menos esta es mi opinión. Hay una disociación entre las élites que están llevando a estos países a una guerra, los medios de comunicación que naturalmente los siguen, y una sociedad completamente desconectada que no te interesa mucho sobre esto. Creo que al final es una decaencia y es una decaencia. Y esto es algo que ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, al menos desde el comienzo del neoliberalismo como orden económico mundial. Ha habido un deterioro continuo de la democracia, donde la gente no participa y no le importa. Hay una ignorancia total de todo lo que está sucediendo, lo cual es muy antidemocrático. Si no tienes participación, no tienes democracia. La idea de la democracia es que la gente defina la esfera pública. Bueno, no tenemos eso. Y no es la misma era de la era de la guerra sin que la guerra esté masivamente en las calles. Así es, en términos como veo la situación. Quiero decir, esto es parcialmente intencional. Ya con el tema del coronavirus, y ahora aún más con la guerra en Ucrania, la forma en que esto se presenta en los medios públicos es como un asunto en el que necesitas consultar a expertos. Los expertos te dirán lo que se debe hacer. Al menos en Alemania, o en los medios alemanes a los que tengo acceso a través de Internet, veo esta retórica masiva. La gente aparece y te dice que necesitas confrontar a Rusia, que necesitas enviar los misiles Taurus, y así sucesivamente. Critican al gobierno por no escalar lo suficiente y por ser demasiado lento en el envío de armas. La discusión suele ser, los expertos dicen que Alemania debería actuar más rápido y de manera más decisiva. ¿Por qué nuestro gobierno es tan reactivo? Este discurso también es bastante extraño cuando se observan las preferencias sobre el terreno. A estas alturas, sabemos que una parte significativa de la población en realidad prefiere la desescalada. Tenemos estadísticas que han salido, y también tenemos los resultados de las elecciones parlamentarias de la UIUE. Hoy estamos hablando el 11 de junio, y las elecciones parlamentarias fueron hace dos o tres días. Especialmente en el este de Alemania, el AFD ganó masivamente. En la burbuja de Twitter, vemos a muchos alemanes occidentales quejándose de que los alemanes orientales siguen siendo antidemocráticos, antisociales y partidarios de Putin. Es realmente bastante loco como la burbuja de Twitter alemana en el lado izquierdo occidental culpa a los alemanes orientales por no ser lo suficientemente democráticos y por apoyar a Putin. Ese es el discurso actual. ¿Puedes entender eso? No puedo entender eso porque no tiene sentido. Con respecto a Alemania, estoy de acuerdo contigo en esta caracterización de la democracia alemana. Creo que la democracia alemana siempre ha sido muy elitista, de alguna manera muy oligárquica. Incluso es algo que se dice públicamente que el país debe ser gobernado por una élite ilustrada, no por las masas. Creo que algo de eso podría estar relacionado con la historia alemana y la reescritura de la historia, poniendo al pueblo alemán, a la gente de abajo, como responsable del ascenso de Hitler. Creo que eso es de alguna manera el imaginario que tienes en la constitución que llevó a la democracia actual. Estoy diciendo esto porque creo que es muy muy diferente de la concepción de la democracia que tienes por ejemplo en Francia. Allí tienes la idea o el recuerdo de la revolución francesa, y la participación del pueblo no se ve como algo peligroso como en Alemania. Esa es una de las características de la democracia alemana. Y sin duda puedes ver eso también en el conflicto de Ucrania. Pero lo que veo en toda Europa, Pascal, es que independientemente de las especificidades de cada país, tienes a la gente no participando, no movilizada, esto es lo que usan para hacer lo que quieran. El único problema, es que en este caso, están haciendo lo que quieren. Y estoy pensando por ejemplo en Ursula von der Leyen, que no fue votada por nadie. Y ella es una de las principales partidarias de esta solución militar a un problema político. Estoy pensando en Josep Borrell, y también estoy pensando en todos los diferentes políticos que están liderando este disparate. No hay distinción entre izquierda y derecha en realidad, porque tienes socialistas democráticos que siguen esta línea. Tienes conservadores cristianos que siguen esta línea también. Tienes algunos de los llamados Nueva Extrema Derecha, como Meloni, que siguen esta línea también. Todos están subordinados a la guía de Salzaninos, llamémoslo así. Independientemente de sus propias características, todos hacen lo mismo, y las sociedades no reaccionan. Creo que al final, esta es la razón básica por la que estamos viendo lo que estamos viendo. Nuestras democracias no son democráticas. Por ejemplo, el domingo pasado, la llamada derecha popular, derecha populista o la nueva extrema derecha, recibió muchos más votos que en el pasado. Lo que está sucediendo no es que la gente se esté volviendo hacia la derecha, o que los alemanes del este sean más autoritarios que los alemanes del oeste. La gente está votando en contra de la situación política y económica actual. Están votando por partidos antisistema, que en este caso pertenecen a la nueva extrema derecha. Hay algunas excepciones, como FICO, en Eslovaquia. Existe esta alianza en torno a Sarah Wagenknecht, que ofrece una solución pacífica a este conflicto y una retórica diferente al neoliberalismo en un sentido económico y a la unipolaridad basada en el liderazgo de Estados Unidos, en la dimensión política desde una perspectiva de izquierda. Todos los demás suelen ser partidos populistas de derecha, pero lo definitorio es que son partidos antisistémicos, y por eso la gente está votando por ellos. Solo por eso, porque todos los demás partidos, los partidos sistémicos, siguen en realidad el mismo programa. Y este programa, con respecto a Ucrania, implica tener un conflicto directo con Rusia, lo cual es una locura porque destruirá a Europa. Podría volverse nuclear. E incluso desde una perspectiva militar, si piensas en Europa, Europa ni siquiera está preparada para una guerra. No está preparada para una guerra con Rusia. Será completamente destruida. Así que también es suicida. Especialmente ahora que Rusia ya ha destruido una parte significativa del equipo de la OTAN enviado a Ucrania, Europa no puede reponer sus reservas. Esto es algo que me desconcierta mucho. Tal vez también tengamos un problema de edad aquí. Supongo que ambos estamos en nuestros 30, ¿verdad? Bueno, al menos yo tengo 42. Pascal, ¿tú? Te mantienes muy bien. Gracias por el cumplido, pero ya tengo 42. Está bien, pero ambos somos de los 80, ¿verdad? Así que tú eres de 1981 y yo de 1985. Crecimos sin recuerdos activos de la Guerra Fría. Éramos niños durante este período de hegemonía unipolar. Y nos volvimos políticamente conscientes, diría yo, en algún momento alrededor del 11 de septiembre, ¿verdad? Tal vez un poco antes para ti, pero para mí fue alrededor de esa época. Tengo vagos recuerdos de Yugoslavia, pero el 11 de septiembre es muy fuerte. A partir de entonces, comenzamos a percibir lo que estaba sucediendo internacionalmente. Tal vez el problema es que solo tenemos ese período como referencia. Tal vez era igual de malo antes. Tal vez era igual de loco. Pero de alguna manera, como historiador, tengo la corazonada de que no era el caso. Realmente siento que esta vez estamos en una nueva forma de comportamiento occidental. Tal vez una versión occidental de lo que sucedió anteriormente en la Unión Soviética. Es un momento en el que la sociedad empieza a exigir que todos marchen al unísono, lo cual no creo que tuviéramos antes en Europa. Simplemente no puedo recordarlo. ¿Cuál es tu impresión de esto? Creo que ahora estamos en una situación cualitativamente diferente en varios sentidos. Lo que yo... La forma en que interpreto esto desde una perspectiva más amplia es que estamos presenciando el fin del orden económico y político mundial que hemos tenido desde la caída del muro de Berlín. Este orden, en ambas dimensiones económica y neoliberal, en realidad comenzó con los primeros experimentos en Chile y Argentina en la década de 1970. Luego se extendió por todo el mundo en la década de 1980 con Reagan y Thatcher, y se aceleró este regrim de 1990 con Clinton. Por un lado, la estructura económica ahora se está colapsando. La crisis de 2008-2009 fue el primer gran golpe a este orden económico. Y la pandemia fue probablemente el golpe de China. La pandemia fue probablemente el golpe de China. Y esta es la estructura económica que se está colapsando a la luz de potencias emergentes como China, Rusia e India. Estos países tienen algunos aspectos neoliberales en sus economías, pero también tienen estados muy fuertes que pueden redirigir la economía cuando hay problemas. Esta es mi interpretación económica de la situación. El orden político que acompañó a este orden económico comenzó cuando la Unión Soviética colapsó, estableciendo un orden Stolicism or Atem, el único hegemón. Este orden también se está desmoronando. Lo siento, solo porque lo interesante es que se está desmoronando. Pero al mismo tiempo me parece que la alianza occidental, o el occidente colectivo como a menudo nos referimos a él, parece endurecerse y caer aún más en la sincronización como respuesta a ello. O tal vez se está desmoronando porque está entrando en sincronización. Si pensamos en los años 70 y 80, tuvimos la Ostpolitik de Willy Brandt, Olaf Palme en Suecia y Bruno Kreisky en Austria. Estos eran líderes que hicieron cosas que no formaban parte de este movimiento general. No estaban de acuerdo y teníamos desacuerdos genuinos. Sin embargo, todavía teníamos el consenso de que, aunque tuvieras opiniones políticamente opuestas, aún pertenecías al sistema. Y eso estaba bien. Y hoy parece que en Alemania hay un debate sobre si el AFD debería ser prohibido como partido político. Es el único partido importante fuera del sistema. También tenemos a Sarah Wagenknecht, pero su partido es muy nuevo, así que no podemos decir mucho al respecto todavía. Parece haber esta idea en todo el occidente colectivo, y lo vemos también en los Estados Unidos, de que ser un buen ciudadano y un buen participante democrático significa hacer lo que te dicen. Y te lo dicen las élites globales, que generalmente se encuentran en uno, dos o tres partidos. Juntos forman lo que Jimmy Doe llama el unipartido. Te dicen a dónde ir, y cualquier otra cosa ya no es políticamente aceptable. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves eso? Realmente me gusta este concepto gramsciano de interregno. Es un tiempo de transición donde el viejo orden no ha desaparecido completamente, y el nuevo orden no ha surgido completamente. Durante esta transición pueden ocurrir las peores cosas. Una de las cosas que vemos es el fortalecimiento de la represión y la censura, este giro antidemocrático que mencionaste, que está ocurriendo en todos los países del hemisferio occidental. Cada desafío en ese discurso es inmediatamente etiquetado como antidemocrático o denunimator pro-ruso. Tienen estas ideas de que ellos son democráticos. y esto es, creo que una consecuencia de ese periodo de transición, donde cualquier cosa puede suceder, es la incertidumbre de que el nuevo orden emergente será necesariamente mejor. El concepto de interregno de Gramsci destaca esta incertidumbre. Este interregno en realidad llevó al surgimiento del nazismo y el fascismo en Europa. Cuando el orden liberal de principios del siglo XX colapsó, aún no había un nuevo orden, ni política ni económicamente. Mientras tanto, tuvimos fascismo. La situación ahora es que vemos un endurecimiento de la represión y una decadencia de la democracia en Occidente. No hay autocrítica. Siempre que alguien expresa una opinión diferente respecto a la posición belicista que las élites globales, particularmente las del norte global están tomando, son inmediatamente descalificados. No hay absolutamente ninguna autorreflexión entre estas élites. Así es como veo este proceso de deterioro de la democracia. En relación con el pasado, Pascal, mencionaste algo de la Ostpolitik y a los políticos de los años 60 y 70. Creo que estamos muy más allá de ese punto de disuasión nuclear. Ahora estamos en aguas desconocidas. En aquel entonces, la disuasión nuclear significaba evitar confrontaciones directas con armas convencionales entre las grandes potencias porque podría llevar a una respuesta nuclear. Pasamos excepto hace mucho tiempo. Tenemos una confrontación militar convencional casi directa entre grandes potencias. Es peor que en el 58, si me preguntas. Sí, sí, sí. Estamos en Uncharted. Es peor que en el 58, si me preguntas. No, no, no. Absolutamente, absolutamente. Tienes razón en eso. Ya no tenemos los tratados de limitación de armas que teníamos antes, como el tratado de misiles intervalísticos y demás. Todos han desaparecido. El único que todavía tenemos es el TNP, el tratado de no proliferación. Afortunadamente, ese todavía está en vigor. Pero veremos a dónde va esto. Hemos perdido mucho. También hemos perdido el consenso entre las grandes potencias, entre las superpotencias, de que no atacarán el territorio del otro. Ahora, oficialmente tenemos a los Suníus diciendo que puedes usar nuestras armas para atacar a Rusia propiamente dicha. No solo Crimea, no solo el Donbass. Puedes atacar a Rusia propiamente dicha. Esto es una gran violación de las líneas rojas anteriores durante la Guerra Fría. Lo que realmente no puedo entender es lo que llamo una crisis de realismo. El realismo se basa en la idea de que los países toman decisiones que son buenas para ellos mismos, ¿verdad? Tenemos esta idea de países egoístas. Pero lo que vemos actualmente en Europa no funciona de esa manera. Por ejemplo, si un ministro de exterior es estonio, o incluso el primer ministro dice, oh, tenemos que atacar a los rusos, y hace algo muy peligroso para su propio país, porque son estados de primera línea. Ahora tenemos europeos dispuestos a arriesgar la aniquilación nuclear para seguir órdenes de los Estados Unidos. Y luego está Nord Stream, el mayor sabotaje a la infraestructura en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Todos los países europeos están perfectamente bien con hacer la vista gorda a eso, lo cual les perjudica. Algo más está ocurriendo, y no puede explicarse en términos realistas de estos países actuando en su propio interés. Entonces, tenemos que mirar al nivel de las élites y tratar de averiguar por qué estas élites obviamente están promoviendo un conjunto de valores muy diferente. Hablan de valores todo el tiempo, ¿verdad? Estas élites globalistas que tanto me desagradan. Ponen estos valores muy por encima de lo que mucha gente en el terreno preferiría en términos de política. ¿Qué escuela de pensamiento crees que en este momento puede ayudarnos a entender una Europa suicida? No existe una escuela de pensamiento para eso. La interpretación que tengo, y estoy completamente de acuerdo contigo en esto, es que aunque Occidente tiene una política común de continuar el conflicto en Ucrania y abrir un nuevo conflicto con China a través de Taiwán, tenemos que diferenciar la posición del líder de esa alianza que es Estados Unidos. Podemos hacer una interpretación particular de sus objetivos y si son buenos para su interés nacional. Al menos no están simplemente siguiendo órdenes como lo está haciendo Europa. Entonces, ¿cómo interpretamos este disparo en el pie que está tomando Europa? Bueno, lo veo desde tres perspectivas diferentes. Desde la perspectiva del liderazgo, creo que hubo una completa cooptación de los líderes europeos por parte de los TES. Esto podría ser a través de dinero, corrupción, educación, ONG, o lo que sea. Básicamente, tienes líderes que siguen las órdenes de los Estados Unidos en contra de los intereses nacionales de sus propios países. Puedes ver esto muy claramente en Von der Leyen. Imagina que tuvieras un presidente de la Comisión de la Unión Europea que fue parcialmente y educado en los Estados Unidos. Ahora, imagina que esta persona estuviera casada con un empleado de una empresa farmacéutica estadounidense sospechosa de participar en corrupción relacionada con las vacunas y demás. Eso ciertamente haría algo de ruido, diría yo. Alguien podría llamarla, oye, eres pro-rusa, no eres pro-europea. Bueno, ese es exactamente el caso, pero al revés, porque todo eso es cierto con respecto a Ursula von der Leyen y los Estados Unidos. Así que creo que ese es el caso más claro de cómo las élites han sido completamente cooptadas por los Estados Unidos, ya sea directa o indirectamente, ideológicamente. Ese es el primer punto que mencioné respecto a estas políticas suicidas seguidas por Europa. Luego, creo que hay una dimensión económica en esto porque no se puede entender cómo el gobierno alemán y la burguesía industrial alemana realmente permiten esto. Esto está destruyendo la economía europea y en particular la industria alemana. La industria alemana, Pascal, es el núcleo principal de la economía alemana y la locomotora de Europa. Tiene cientos de años de historia. Todos conocemos las marcas alemanas de coches y otros productos. Ya no pueden producir aquí debido a este conflicto que ha llevado a la destrucción de la infraestructura que les suministraba energía barata. Sin energía barata, tienen que trasladar sus empresas, ya sea a China o a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué está pasando con ellos? ¿Dónde hubo la burguesía industrial y nacional en Alemania, que básicamente no dice nada? Recuerdo algunas críticas de Leo de Baas al principio, pero eso fue todo. Están completamente subordinados a la política liderada por Estados Unidos en contra de sus propios intereses económicos. Una explicación para esto es el cambio en la propiedad de acciones en las principales industrias alemanas. Muchos sectores de la economía comenzaron a ser comprados hace años por fondos estadounidenses como BlackRock y otros. Estos grandes fondos estadounidenses han comprado esencialmente la mayoría de las acciones alemanas y europeas en la industria. Este cambio en la estructura económica está llevando a la posición actual de la industria alemana respecto a este conflicto, lo cual es muy perjudicial para ellos. La tercera dimensión de esta política equivocada por parte de los países europeos es el deterioro de la democracia. Los líderes económicos y políticos pueden implementar estas políticas porque la gente no se moviliza y no dice, basta, no queremos esto. Simplemente se quedan en casa. Ni siquiera creo que apoyen esto de manera muy activa. Como mencionaste antes, las últimas encuestas muestran que la mayoría silenciosa en realidad ya no quiere guerra. Pero simplen en casa y continúan con sus vidas, no participan. Entonces tenemos esta combinación de élites políticas, élites económicas y ciudadanos inactivos. Esto lleva a Europa hacia una dirección suicida. Sí. Supongo que tienes razón. Esta es probablemente la manera más sensata de explicarlo. Realmente estamos en un proceso de satelización donde los países europeos se han vuelto cada vez más como satélites de los Estados Unidos. Las élites, especialmente, ahora están atadas a los Estados Unidos, no solo las políticas, sino también las élites económicas y los líderes de opinión. Todo sucede a través de think tanks y otras instituciones con sede en los Estados Unidos. Así que, el destino y los aseos de Estados Unidos se han convertido, en gran medida, en el usuario de Estados Unidos de este grupo de personas. Kellewood es tan feliz de seguir adelante. Muy similar a cómo, al final de la Unión Soviética y de todo el bloque del Este, países como Bulgaria, Polonia y Rumania, aunque Rumania un poco menos, estaban atados al destino de Moscú. Cuando Moscú decidió no usar más el poder duro para apoyarlos, fue cuando todos ellos colapsaron. Tal vez algo similar esté ocurriendo ahora. Y no se trata solo de los intereses políticos y económicos directos. Incluso en Suiza, que está fuera de la OTAN, vemos este impulso entre los actores de alto nivel, no solo políticos, sino también personas en la administración y burócratas, que siguen la narrativa occidental. Por eso, nadie percibe a Suiza como neutral ya. Claramente, han tomado partido ideológicamente. Uno de los problemas que veo para Europa es que no hay forma de cambiar eso. En Suiza, al menos, tenemos instrumentos democráticos directos. Pudimos reunir más de 100.000 firmas, y ahora podemos forzar un referéndum sobre la neutralidad en Suiza. Esto no sucederá hasta dentro de tres años. Pero se les está imponiendo, y luego podemos tener un debate público sobre cómo queremos definir la neutralidad. Debería ser una neutralidad pro-occidental o una neutralidad más equilibrada. Puede parecer trivial, pero de eso se tratará. Sin embargo, no existen tales vías en ningún otro lugar, ¿verdad? La democracia parlamentaria esencialmente condena a las sociedades a simplemente elegir figuras decorativas. Puedes protestar un poco, pero si la protesta va demasiado lejos, el Estado y las figuras decorativas inmediatamente te reprimen. Esta preferencia de la élite está como integrada en el sistema de democracia parlamentaria. ¿No es así? Bueno, veamos algunos ejemplos de movimientos políticos que intentaron cambiar las cosas estructuralmente en Europa de manera democrática en los últimos 20 años. Es muy interesante ver que, independientemente de su orientación política, todos fueron destruidos. Sirisa en Grecia, seguramente lo recuerdas. Podemos en España, ambos provenientes de la izquierda. Luego tienes el movimiento Cinque Stelle en Italia, que en realidad era un movimiento centrista. Y tienes a Meloni como un contraejemplo de un movimiento de extrema derecha que se suponía iba a interrumpir esta retórica hegemónica tanto en términos económicos como políticos. Y al final, todos tuvieron que o quisieron de alguna manera subordinarse a las doctrinas de la OTAN y a las órdenes provenientes de los Estados Unidos. Creo que Sevindic Delem habla sobre la naturalización de la política en Europa y en el norte global en general. Añadiría a todas esas cosas que estamos mencionando, Pascal, que también veo, y esto es muy preocupante, un enorme deterioro en los líderes políticos. Se han vuelto increíblemente ignorantes en su educación, formación y concepción de la historia. Los escuches de Bates dicen cosas increíblemente estúpidas. Lo siento, estás viviendo en Alemania, el país de Baerbock. ¿Cómo se llama la presidenta de los verdes? ¿Cómo se llama? Olvidé su nombre. Ella también es aplicación de las aplicaciones de los verdes. Sí. Sí. Además, Struck Zimmerman de los liberales, Walt Schulz, y mira a Macron, todos ellos son realmente vergonzosos. Incluso si consideras que tienen posiciones diferentes, no actúan inteligentemente, simplemente son estúpidos. En este contexto, también ves una reescritura de la historia que se adapta a lo que está sucediendo. Lo viste la semana pasada cuando se conmemoraba un día. Por ejemplo, Zelensky y Schulz fueron invitados, aunque Alemania estaba del otro lado, y los finalistas ucranianos enetsenses también luchaban por los nazis. El Estado ucraniano ha celebrado oficialmente a una figura como Stepan Bandera, y lo invitan a celebrar la liberación del nazismo en Europa. Luego tienes esta nueva idea loca en Alemania sobre que Alemania fue liberada del nazismo, lo cual básicamente borra el núcleo de lo que sucedió. Alemania alimentó el nazismo. No solo había nazis en Alemania, había nazis en todas partes. Pero no substortes, los alemanes fueron liberados del nazismo porque esto, de alguna manera, Maisie Borra la responsabilidad de Alemania en la creación del nazismo. Y luego tienes, por ejemplo, a Rusia no siendo invitada a esto, a pesar de haber llevado a cabo el mayor esfuerzo bélico para derrotar al nazismo. No me considero ruso, ni nada. Pero esa es la verdad histórica. A la luz de este proceso de volverse más ignorante y más estúpido, también tienes esta reescritura de la historia para mostrar un mundo supuestamente bueno, democrático y liberal por el que todos estamos luchando contra estos tipos malos y malvados en China, Rusia, Corea del Norte y Venezuela. Hay un proceso de, no sé si esta es la palabra correcta, una estupidización de los líderes y probablemente de los votantes también. No lo sé. Tengo más esperanza en la gente, porque no necesitas un título en historia o en ingeniería aeroespacial para entender que lo que está sucediendo es realmente problemático. Podemos ver como estas élites, como dijiste correctamente al principio, tienen este desprecio interno por la población general. Saben que estas son las personas que podrían sacarlos de sus asientos. Todo el discurso sobre la democracia y las fuerzas antidemocráticas, como los rusos tratando de influir en nuestras elecciones y las fuerzas antidemocráticas de la AFD, está destinado a asegurar que la población votante general permanezca controlada. Estas élites necesitan a estas personas. Y en realidad, las personas que todavía necesitan. Estas élites necesitan a estas personas. Necesitas que trabajen, necesitas que produzcan bienes, y eventualmente, si quieres ir a la guerra, necesitas que tomen las armas y corran con una sonrisa en la cara hacia las balas. En ese proceso, quieres asegurarte de que el espacio de información sea seguro. También escuchamos ese discurso. La desinformación es un tema tan grande, porque las élites son completamente conscientes de que si no controlan el espacio de información, la gente no es tan tonta. Realmente, necesitas hacerles propaganda de manera proactiva para mantenerlos en una burbuja. Tengo más esperanza en esa parte, porque una de las cosas que todavía tenemos es un discurso más o menos abierto. No es tan abierto como solía ser, y la gente pierde sus trabajos por expresar sus opiniones. Pero todavía podemos hablar más o menos, aunque cada vez menos, para ser honesto. Sí, no sé. ¿Tienes alguna esperanza en realmente despertar a la gente? Porque escuchamos eso mucho en YouTube, ¿verdad? ¿Cuándo despertará la gente? Tú y yo seguimos diciendo, oigan, ¿dónde están todos? Podemos quitar la manta por un segundo. No sé si comparto tu esperanza, pero sí comparto la convicción de que es la única salida, al menos si te adhieres a los principios democráticos. Así que, incluso si hay mucha esperanza o menos esperanza, eso es por lo que tenemos que luchar. Es la única salida sin terminar en una situación de interregno donde algo como una sociedad fascista podría surgir en Europa, como sucedió en el pasado. Sé que esto puede sonar exagerado, pero vemos un enorme deterioro de la libertad de expresión, la democracia y todos los derechos básicos. Siento que hay mucha pasividad en la sociedad, lo cual estoy tratando de criticar y autocriticar. Pero estoy de acuerdo contigo en que es la única salida porque estas élites políticas nos están llevando directamente hacia una guerra. Como dije antes, esta ni siquiera es una guerra para la que Europa se haya preparado. En el caso de una guerra directa, no creo que Estados Unidos vaya a ayudar a Europa, independientemente de la OTAN y el artículo quinto de la Carta de la OTAN. Creo que Estados Unidos ha determinado que este conflicto ya ha cumplido su propósito. Están empezando a redirigir su política exterior hacia China, a la que ven como su principal adversario en el orden mundial, más que Rusia, no militarmente, sino económicamente. Así que creo que Europa finalmente se quedará sola con la carga de la guerra en Ucrania. La única salida de eso es que despierte. Hasta ahora, vemos solo algunas chispas de luz, pero todavía estamos lejos de un final feliz. Sí, me preocupa que tal vez no haya uno. Tal vez hacia el final de esta charla tengo un poco de curiosidad. Cuando haces tu podcast desde Alemania en español, ¿de dónde proviene tu principal audiencia? ¿Es realmente de España o de América Latina? Y hay cosas que necesitas explicar que en el idioma español no son tan directas como en alemán, que supongo que vives a diario, especialmente en la burbuja de noticias. Bueno, en realidad es 50-50. Mi audiencia es de España, pero también de América Latina. Los espectadores que ven mi canal son pensadores críticos, especialmente los españoles. Ellos entienden la perspectiva crítica que tomamos. Pero para los latinoamericanos la primera pregunta que surge es la que acabas de hacer, Pascal, sobre qué está pasando con Europa. ¿Por qué están actuando de manera tan tonta? Creo que esto es lo que todos en el sur global se están preguntando, porque no pueden entender esta subordinación a las políticas de SNIOS en contra de sus propios intereses nacionales. No estoy hablando aquí solo de ser bueno o hacer caridad o lo que sea, sino de seguir sus propios intereses nacionales, lo cual no hacen. Entonces, como decía antes, hay una perspectiva completamente diferente respecto a este conflicto. Veo una burbuja en Alemania y Europa Occidental. Bueno, no solo Europa Occidental, sino Occidente en general, incluyendo Europa y América del Norte. Están en una burbuja, y la gente está en una burbuja. En todo el mundo, la visión que se comparte es la que estamos hablando. Tal vez esa sea la principal diferencia entre el público que ve mi programa y el público en general en Alemania. Lo interesante es, por supuesto, que tú y yo tenemos un entendimiento implícito porque compartimos una cierta visión del mundo. No pensamos que si Ucrania pierde esta guerra, Vladimir Putin marchará directamente por Europa hasta Portugal. Simplemente no creemos eso. De hecho, escuchamos lo que viene de Rusia cuando dicen que quieren un alto a la expansión de la OTAN, garantías de seguridad, una Ucrania neutral y una Ucrania desmilitarizada. Verificamos eso y sentimos que la forma en que Russitsen ha estado en Mr. Legat, Mr. Forbes, diciendo. He hablado con un historiador suizo y me dijo, no quiero guerra, pero toco quiero otro Srebrenica. No quiero un genocidio. Y Vladimir Putin está tratando de cometer un genocidio en Ucrania. Y yo digo, ¿cómo puedes creer eso? Especialmente cuando tenemos un genocidio real ocurriendo en Gaza. Vemos cómo puedes matar a decenas de miles de personas en unos pocos meses. Israel ha matado a más personas en dos meses que Rusia en dos años. Así que, o los israelíes son muy buenos en eso, o los rusos son muy malos en eso. Este tipo de realidad creo que tú y yo compartimos en nuestro análisis. Luego está este otro grupo de personas que no comparten ese análisis. Ellos creen firmemente que si no los detenemos mañana, los rusos estarán en Berlín y Polonia es la siguiente. Sí, a veces me pregunto cuántas personas realmente creen en esas tonterías, o cuántas simplemente las repiten para hacer que los votantes comunes las crean. Pero con respecto a la hipocresía que mencionaste, condenar las terribles acciones de Rusia y China mientras se permiten las atrocidades y la masacre en Gaza, creo que en el fondo, lo que subyace es algún tipo de noción supremacista del mundo. Hay cierto supremacismo en la visión del mundo de los líderes del norte global. Ellos creen, nosotros somos la democracia, nosotros somos la libertad, nosotros somos los buenos. Así que cualquier cosa que hagan los rusos, chinos, indios o brasileños es mala. Y cualquier cosa que hagamos nosotros, incluso si implica cometer un genocidio, es buena. A veces me asombra cuando escucho cosas como, bueno, sí, Israel está bombardeando civiles, pero es el único estado democrático en la región. Más allá de esa afirmación que puede ser cuestionada, en qué medida tiene que ser cuestionada. Es total, completa y ridículamente incorrecto. Pero más allá de eso, ¿qué tan democrática es la política israelí? La idea es que dado que somos una democracia, podríamos cometer genocidio, bombardear Irak o hacer lo que queramos. Eso es supremacismo, ¿verdad? El problema ahora es que este supremacismo no se basa en un poder superior. Están surgiendo nuevos actores que contrarrestan ese poder. El poder de Estados Unidos y de Occidente no desaparece en este nuevo orden mundial, pero se contrarresta. Esto está llevando a las poliques absurdas y locas que vemos todas partes. Este problema supremacista está incrustado en las mentes de muchos líderes occidentales. Y es muy peligroso porque en situaciones como esta, ciertamente has leído sobre esto, la ciudad está atrapada cuando tienes un cambio de orden mundial. El poder en decadencia puede intentar caer luchando. Y en este momento de la historia, eso podría significar una guerra mundial con el uso de armas nucleares. Entonces, nuevamente, aunque a veces soy muy crítico con la pasividad de las sociedades en el norte global, creo que la única salida de esto es promover un despertar democrático. Necesitamos eliminar democráticamente a estas élites políticas y económicas del poder y crear países más democráticos que quieran paz, mejores condiciones de vida para todos y un mundo socialmente más justo de lo que es ahora. Sí, las armas no son el camino hacia la paz. La democracia es el camino hacia la paz. Cualquiera que te diga que tomes un arma y luches por la paz es un idiota y merece ser el primero en irse. Fue agradable desahogarme contigo sobre esto y tratar de darle sentido a esta locura. Duele mentalmente, pero ayuda a saber que otros también sufren. Al menos sufrimos juntos. Ezequiel, ¿dónde puede la gente seguir tu trabajo? Mi canal se llama Demoliendo Mitos y la Política. Está en español, pero los subtítulos en inglés de YouTube funcionan bastante bien. En inglés sería Demolishing Political Myths. Ese es mi canal de YouTube y puedes encontrarlo en línea. Hay mucho contenido allí que está en la misma línea crítica que tu canal, Pascal. Ezequiel, muchas gracias por tu tiempo hoy. Hablaremos de nuevo pronto. Gracias, Pascal.